¿Cuáles son los primeros superclásicos del año? En un nivel bárbaro, obteniendo muy buenos resultados, creo que la obligación la van a tener ellos, nosotros estamos muy tranquilos, seguramente va a ser un gran partido, porque nosotros creo que el nivel que tenemos hoy en este momento, estamos muy satisfechos con los jóvenes, con los que están de gran experiencia, como Astrada, Ayala, Gancedo, realmente tenemos algunos jugadores que son en este momento los pilares de este equipo y bueno, están andando muy bien. Te faltan 9 jugadores para el partido de Convoca. Sí, yo creo que le estamos dando una ventaja enorme, pero en el fútbol ya ves que estos 3 últimos partidos los ganamos con jugadores, equipos de gran nivel y creo que estos jóvenes demostraron que por qué están en River. ¿Te definiste bárbaro en el gol? ¿No te pusiste tan nervioso o nada? No, me salió bien, gracias a Dios. Bueno, ahora se viene el primer superclásico del año, ¿cómo lo toman? Bien, la única forma que tomamos todos los clásicos es tratar de ganarlo de la mejor manera. Bueno, ¿un amistoso internacional que terminó lleno de patadas? No, no, no fue tan así, tal vez los dos equipos no vienen de una manera preparándose y por ahí se lleva un poco a destiempo, pero no creo que haya mala intención. ¿No crees que hubo de parte de Koeman alguna respuesta que a lo mejor no era acorde con el partido? Tal vez puede ser, un tanto caliente más que nada, es un jugador con mucha experiencia, así que sabrá que es el que habrá hecho. ¿Esperabas más del Feyenoord? Sí, esperaba más, ¿no? Como decían que era uno de los mejores equipos de Europa, no sé, no, 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 medio como una desilusión, ¿no? Porque se esperaba más. ¿De Koeman en especial esperabas más? No es el mismo de Koeman, el mismo Koeman de antes, pero uno hace lo que puede, pienso estar en la pretemporada, así que, no sé, pienso que se pondrá mejor. Gracias por ver el video.